Música Buenas tardes niños y niñas que me ven Yo les voy a platicar un poco sobre lo que hacemos aquí en la Navidad Pues nosotros vamos a las posadas durante ocho días Ahí nos dan dulces, nos dan pozoles, tamales, atoles, café También en algunas casas quebramos piñatas Y el noveno día es la costumbre de arrollar al niño Y en algunas casas ponen algunos arbolitos Pero nosotros no porque nosotros tenemos un arbolito que son las estrellas en la noche Pues nosotros no recibimos regalos en Navidad y en Año Nuevo Pues nosotros lo pasamos con familia aquí en la casa y no hacemos nada Pues nosotros aquí no comemos las doce uvas como lo hacen ahí Ni recibimos regalos en Navidad ni en Año Nuevo como les decía antes Y pues eso es lo que les puedo platicar a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!